Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Capricornio, esta es tu lectura de Almas o Llamas Gemelas. Y antes de comenzar, por ética, te tengo que comentar que no hay una manera de saber con exactitud si esa persona es tu alma o llama gemela. Si estás en una relación tóxica, por favor, sal corriendo. Pero si tú consideras que la persona con la que estás no te lastima, aposta, sino que lo que está impidiendo estar con esa persona es problemas del entorno, bueno, pues entonces quédate conmigo para ver qué es lo que podría ocurrir. Bien, estas lecturas de Almas o Llamas Gemelas, por lo menos en mi canal, tienen un propósito y es que tú aprendas la lección, identifiques la lección que tienes que aprender para poder evolucionar y para poder generar un retorno de esta persona a tu vida. Vamos a comenzar con tu lectura, Capricornio. Vamos a ver qué es lo que te quieren decir las cartas el día de hoy con relación a esa persona a la que tú le has dado la etiqueta de alma o llama gemela. Capricornio. Tenemos un 2 de bastos, tenemos un 2 de espadas y tenemos un 10 de espadas. A ver, creo que estuvimos en una situación en la que la persona por la que estamos preguntando se encontraba entre dos caminos. Me llama mucho la atención porque esta carta me ha salido en todas las lecturas que he estado realizando hasta este momento de Almas o Llamas Gemelas, en donde yo veo a personas que se encuentran muy confundidas, que se encuentran entre más de un camino, se encuentran entre dos caminos y todavía no saben qué hacer, no saben qué decisión tomar. Creo que esta falta de acción y esta falta de decisión podría desembocar en que cuando esta persona por fin decida venir a ti, bueno, pues tú le des la espalda. Tú le des la espalda porque, bueno, pues creo que esta indecisión y esta paralización o el sentirte una opción en la vida de alguien, pues yo creo que ha llegado a herir tu autoestima, ha llegado a herir tu amor propio y dices, bueno, yo creo que no debo de permanecer en algo que me hiere, que me lastima. Entonces, si esa persona quiere que venga y que me lo demuestre, creo que tienes razón, Capricornio, porque estamos cerrando con un 10 de espadas y el 10 de espadas me habla de dos posibles escenarios. Puede ser que la persona por la que estás preguntando estuvo entre dos situaciones, que finalmente comprenda que tú eres el camino, que venga hacia ti, que le des la espalda y que esa persona insista tanto en venir hacia ti que termine una situación que está viviendo con alguien más para poder venir y para poder insistir en lo que está teniendo contigo. Pero también puede ser que esta persona que siempre ha mostrado cierta indecisión nos busque y finalmente nos lastime. Entonces, aquí hay que tener cuidado, porque yo creo que una persona que no ha tenido la certeza plena desde el principio de que quiere estar con nosotros, pues nos podría volver a lastimar en un futuro cercano. Permíteme un segundo. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el tarot en esta situación Capricornio. Tenemos un rey de copas, tenemos un caballero de vascos, tenemos un 5 de espadas, tenemos un 7 de oros, tenemos la torre, y tenemos el ermitaño. En el fondo de la lectura tengo un 7 de copas. Bueno, ya habíamos visto que esta persona ha mostrado cierta indecisión al momento de elegirnos, que tal vez cuando las cosas no le salen tan bien viene detrás de nosotros y que puede ser en algunos de los casos que insista tanto que termine aquello por lo que nos dejó en algún momento, pero también puede ser que venga con nosotros y nos vuelva a romper el corazón. Yo veo que la persona por la que estamos preguntando, el tener aquí un 7 de copas, nos está hablando de una persona que tiene opciones en su vida. Tiene opciones y además se deja llevar mucho por las tentaciones. Es decir, es una persona que puede idealizar a quien se encuentra con él o con ella en ese momento, pero esa idealización o ese enamoramiento es de corto plazo porque el 7 de copas siempre nos habla de situaciones que no terminan de asentarse, que no terminan de evolucionar, que siempre se quedan como una mera ilusión, que quedan volando, que queden en el aire. Fíjate que esta persona contigo en particular creo que tiene sentimientos, estamos abriendo con un rey de copas, y esta persona sí tiene sentimientos por ti, pero el problema que tiene esta persona es que la carta que tenemos a continuación es un caballero de bastos. Y el caballero de bastos me habla precisamente de lo que me hablaba tu corte. El caballero de bastos tiene mucho que ver con el reto que implica una situación. Es muy dado a ir en búsqueda de aquello que se le dificulta, de aquello que le cuesta trabajo, de aquello que se le convierte en un reto. Veo que esta persona tiene sentimientos con respecto a ti, pero que esos sentimientos los mantiene siempre y cuando vea que tiene la posibilidad de perderte. Cuando esta persona viene a ti y tú le correspondes, bueno, pues inmediatamente creo que esta persona como que pierde el interés. Cuando tú le correspondes, pierde el interés y entonces comienza a tener contacto con más personas, permite que más personas entren en la relación y bloquea y autosabotea la relación, porque después de que permite que entre alguien más, es decir, cuando hablo de que permite que entre alguien más, me refiero a que comienza a hablar con otras personas, comienza a ilusionar a otras personas, pero también a ilusionarse con otras personas y hace que la relación se rompa, hace que la relación se venga abajo. Creo que es una relación en la que si tú quieres que esta persona permanezca en tu vida, pues vas a tener que esforzarte con este siete de oros para mantenerte en esta postura del caballero de bastos, que siempre está representando un reto para esta persona. Yo no sé qué tanto te pueda compensar a ti esta situación, Capricornio, porque es lo que haría que esta persona viniera a ti. No es que no tenga sentimientos, los sentimientos los tiene. El problema es que es una persona que no le gusta vivir eternamente enamorado. Es decir, le gusta esa sensación de las mariposas en el estómago y de esa sensación de nerviosismo que te provoca el conocer a alguien más. Entonces, creo que si tú quieres mantener a esta persona a tu lado, siempre te tienes que aparentar ante él o ante ella como un reto, porque si no, esta persona termina alejándose. Eso es lo que nos está diciendo el ermitaño al final. Esta persona puede venir por amor, porque sí te quiere, pero viene cuando siente que te puede perder. Y cuando ya te viene segura, te vuelve a hacer por ahí alguna trastada, alguna situación que no es tan positiva, que destruye la relación para poder volverse a marchar. Es una persona que me parece que destruye las cosas a posta. Es decir, ya estuve un tiempo aquí, entonces hago algo que hace que tú te retires de mi vida para que yo tenga libertad para hacer lo que yo quiera. Y el ciclo se va a estar repitiendo. Entonces, bueno, pues tú aquí tienes que tomar una decisión, porque yo aquí, más que una relación de almas o llamas gemelas, lo que yo veo es una relación muy tóxica. No me salió ninguna carta que me esté hablando de almas o llamas gemelas. Y sí me salieron cartas que me hablan de una persona que es tóxica en cuanto a su manera de actuar y su manera de relacionarse en pareja. Vamos a ver cuál es la lección que tú tienes que aprender. Entonces, deslígate de esta situación. Honra y confía en tus sentimientos. Este es tu propósito de vida. Bueno, deslígate de esta situación. Fíjate que es algo que yo te decía al principio y yo considero que por ética te lo tengo que decir. O sea, aquí yo podría decirte con el ánimo de que tú me regalaras muchos likes o de que vinieras a visitarme mes con mes. Yo te podría decir sí, sí es tu alma gemela. No, la verdad es que yo no veo aquí que haya una situación que tenga que ver con almas gemelas. Veo una situación muy tóxica en la que sí puede haber sentimientos, pero no se trata de que no te quiera, sino de que la manera en la que te quiere no es la correcta. No es la correcta porque me parece que se prioriza y que te podría estar lastimando mucho a ti. Porque es una persona que cuando ve algo que le llama la atención, más que tú en ese momento se va. Pero cuando siente que te puede perder, viene de nueva cuenta a ti. Pero si algo lo vuelve a distraer, se vuelve a ir, pero luego vuelve a venir, pero luego se vuelve a ir. Y entonces eso es algo de lo que los ángeles te dicen. Si tú te quieres, tú te tendrías que desligar. Tú te tendrías que desligar porque esta situación le viene muy mal a tu vida y tú lo sabes. Tú lo sabes. Yo creo que el hecho de que tú estés aquí consultando una relación de este tipo, pues nos habla de una persona que ha sido muy lastimada. Ha sido muy, muy, muy lastimada por esta persona. Y yo creo que ya llegó el momento en que tú tienes que desligarte, hacer un corte, tal y como este ángel lo está haciendo. Está descendiendo con su espada a hacer un corte de esta situación. Lo que es para ti va a ser para ti, pero tú tendrías que desligarte para que esta persona vea que efectivamente esta decisión no es una decisión temporal, porque esta persona creo que para poder permanecer contigo, él tiene o ella tiene que ver que no es el querer ponerle las cosas difíciles de momento, que tú ya estás verdaderamente harta de esta situación y que realmente si él o ella quiere estar en tu vida, pues tiene que mostrar que lo quiere hacer y lo tiene que hacer con hechos y no con palabras. Nos dice que honres y confíes en tus sentimientos. Yo sé que tú puedes amar a esta persona, pero yo te diría que en este tipo de relaciones lo que tú tienes que identificar es si lo que verdaderamente sientes es amor, porque aquí te están diciendo honra y confía en tus sentimientos. Yo estoy segura que si te está saliendo esta carta, muchas veces te has planteado si lo que tú sientes por esta persona es amor o lo que tú sientes es un ego lastimado o lo que tú sientes es pasión, porque estas relaciones pueden ser muy intensas, pero te aseguro que cuando se acaban los momentos de intimidad, se acaba la alegría y se acaba la satisfacción. Y yo creo que muchas veces tú misma o tú mismo te has preguntado si verdaderamente tú amas a esta persona o es simple y sencillamente el deseo de salirte con la tuya. Honra tus sentimientos. Si tú lo único que estás buscando es satisfacer tu ego a sabiendas de que esta persona te está lastimando, pues honra tus sentimientos, ámate a ti mismo. Hay ocasiones en las que perdiendo se gana Capricornio y te aseguro que a la larga lo comprendemos. Nos dice que encuentres tu propósito de vida porque estamos en una situación tan tóxica, pero estamos tan apegados a esta relación que tal vez es porque no hemos encontrado cuál es nuestro propósito de vida. Yo te aseguro que fuera de esta pareja hay un mundo, hay un mundo de posibilidades en el que tú te puedes desarrollar en muchos sentidos y puedes encontrar a parejas mucho mejores de la que esta persona te puede ofrecer. Entonces, bueno, es la decisión que tú tienes que tomar. Te quiero aclarar, no es que no tengas sentimientos, lo que pasa es que te quiere de una manera incorrecta. Muchísimas gracias por tu compañía Capricornio.